No podemos pedir a un bebé que corra, ¿no? Tiene que ir poco a poco, ¿verdad? Poco a poco. Si yo quiero ser ingeniero, primero, ¿cuántas cosas tengo que hacer? Si yo quiero ser médico, primero, ¿cuántas cosas tengo que hacer? Terminar la primaria, la secundaria, ingresar a la universidad, terminar la universidad, ¿no? Pues voy logrando metas y al final logro mi objetivo, ¿no? Un objetivo trazado, ¿no? Por eso es muy importante la planificación, mi amigo, ¿no? Ordenar, ordenar nuestra vida, ordenar nuestras metas, ordenar nuestros proyectos, ¿no? Porque cuando uno tiene orden, ya va avanzando poco a poco, va logrando su meta poco a poco. Pero ¿qué pasa cuando uno no planifica? Es como un barco que está a la deriva, no tiene un norte, ¿no? Y no se avanza, no se está perdido en medio del mar. Entonces, la planificación es fundamental. Muchos chicos a veces no planifican y actúan por el momento. No ordenan, no tienen metas claras y actúan por el momento. ¿Y qué podría pasar? La siguiente. Por ejemplo, lo que estamos viendo en esta sociedad es que estamos en planos madres, adolescentes, padres, adolescentes, ¿no? La primera persona, ¿no? Traer un hijo es mucha responsabilidad, ¿no? Se dedica tiempo, se necesita dinero, condiciones para poder desarrollar este hijo. Primero el estudiante tiene que lograr sus metas. Ser profesional. Hacer una maestría, un doctorado. Aprender inglés, aprender computación. Aprender administración. Ahora es muy interesante administrar. Y luego una vez que ya logró todas esas metas, ahora recién, ¿no? Hay condiciones para traer hijos, tipo, no, es un AFA, niña, ¿no? No hacer al revés, no hacer al revés, ¿no? En países desarrollados así piensan las personas. Primero logran su meta, su desarrollo profesional, personal. Y después, cuando hay condiciones, ¿no? Piensan en los hijos, ¿no? En países como el nuestro, a veces, ¿no? Sucede lo contrario. Ah, y algo que es muy importante, es muy importante en toda persona, es valorar el tiempo. Respetar nuestro tiempo, respetar el tiempo de los demás. Tenía un profesor en la universidad que había ido a hacer un doctorado a Inglaterra, Newcastle en Inglaterra, en medicina. Y dice que conoció a un amigo inglés. Y el amigo inglés le dice, amigo peruano, te invito a mi casa para hablar de medicina en el día viernes de 7 a 8 de la noche. Entonces, el privano sabe cómo piensan los ingleses, ¿no? A las 7 punto ya está tocando la puerta, ¿no? El inglés es muy amable, por favor pase, toma asiento. O sea, se ha tomado una tacita de café, ¿no? Y empiezan a hablar de medicina. Gracias.